Nada es mejor que una rumba con pareja enamorada Y yo con mi morenita no siento el tiempo pasar Quiero gozar con derroche, bailando toda la noche Una fiesta más del año para poder compensar Bailecito que le dieron de la noche a la mañana Que lindo me ve su cintura en su baile Nadie le baila como le bailo también Nada es mejor que una rumba con pareja enamorada Donde basta una mira para bailar con pasión Y yo con mi sardinita bailo la noche enterita Porque ella es la soberana, dueña de mi corazón Bailecito que le dieron de la noche a la mañana Que lindo Porque pa' tirar paso como ella lo hace nadie le gana Que lindo me ve su cintura en su baile Nadie le baila como le bailo también Baila Baila Y yo con el debate a la mañana Música Él garpanta león Rózalo, escúzalo